y seguimos aquí en el conviente por radio nacional de su radio bueno ya tenemos nuestro invitado el día de hoy no sé que el niño de canoero y bueno nos va a contar los avances que tienen que ver con el que nos va a contar muchos temas sobre el puesto en valor que no es el proceso consigo que ellos han estado haciendo la personalización en un día de esta clase así que bueno, ahí vamos a estar hablando ¿cómo anda? muy bien, buenas tardes amigos de Joaya bueno, un placer tenerlo aquí una gran oportunidad porque hablábamos la otra vez en la presentación de este trabajo que se va a realizar esta puesta en valor en realidad del noche en el paseo postero hubo una presentación con la gente de la universidad y con diferentes actores sociales en diferentes miradas y eso es lo bueno de todo lo que tiene que ver con esto con algo nuevo y el de avanzar en lo que tiene que ver con el sistema de vida claro, por supuesto bueno, nosotros desde que estamos trabajando nosotros y las otras empresas estamos retidos por la Secretaría de Navarra Argentina que nos exige hacer clasificación de las mismas cosas para la mayoría de las cosas de basura y demás elementos que se generan en los catamaranes y después obviamente que nos encontramos con la dificultad en otras épocas que bajábamos las diferentes bolsas de elementos reconectados y se unificaban todos en el mismo recipiente en el puerto y después se llevaba todo al mismo lugar entonces ahí de varias presentaciones y la gente del puerto empezó a ver de qué manera y por supuesto en la Secretaría de Navarra Argentina empezó a ver de qué manera se podía hacer más sustentable el tema y más organizado y que se hizo una presentación hace 5 días aproximadamente de los nuevos caines que se van a hacer para los catamaranes y además de un paseo costero para la gente en lugar aprovechando la vista que tenemos aquí en la ciudad no es nada cuéntanos un poquito cómo han sido estos grandes avances porque en todas las personas que han estado ahí también han puesto similadas respecto a eso y la segunda cuando fue la presentación otra vez en Monocor van a hacer esos avances si como todas las cosas en ese reunión como ustedes estuvieron ahí también se discutieron varias cosas se presentaron hay gente de la universidad gente civil gente interesada de la ciudad misma hicieron su soporte algunos con algunas dudas y otros con la preocupación de que hacer más tren de hacer más muebles siempre de alguna manera se afecta el medio ambiente del lugar pero bueno gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo y estamos trabajando muy fuerte sobre todo trabajando con diferentes profesionales para realizar el proyecto este que tanto se logró ¿no? queremos que se logre ser supuesto siempre ¿cómo se va a ir creando acá o eso hablaban también de utilizar elementos masiquilables o demás eso también ¿no? 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 hay algunos avances ya se está clasificando mejor la basura los ya han puesto y están fabricando algunos contenedores para poner todas las cosas que nosotros representamos las botellas las botellitas de plástico y las basuras en general separadas para que después a través de las empresas que están reciclando en la ciudad se lleven a esos lugares y se resechen ¿no? es tan importante para el canal porque nosotros casi todos los años se hacen dos o tres recolecciones de basura en la costa del canal y se recolectan muchas toneladas de basura que la gente no toma conciencia de que el canal el viento la situación geográfica de Ushuaia tiene un problema medioambiental por relación a esas cosas justamente uno tiene un papelito una bolsa de plástico un vasito y eso si lo llega al mar el mar con las mareas se lo lleva a la costa o el viento lo lleva arriba a los árboles entonces eso va contaminando de a poco el medioambiente y esto creemos que es un problema mundial y global ¿no? es un problema mundial y global y por supuesto nosotros como estamos en Ushuaia y tenemos de alguna manera ordenar y se está viendo que algunas cosas están haciendo yo creo que hay que tomar conciencia a la gente tiene que tomar conciencia de que esto es el lugar para todos no solo para el turista porque muchas veces dice tenemos que tenemos que tener linda la ciudad para el turista y no tenemos que tener una ciudad linda para nosotros primero para nosotros y después si el turista viene y lo disfrutan mejor para todos esto es como decir bueno yo tengo limpio solamente la sala de estado de mi casa y el resto es un desastre porque así cuando viene la visita veis que tengo una linda casa pero en realidad tengo que tener toda la casa linda limpia ordenada pintada hecha muy linda cuando venga la visita en el caso de que sea curioso pueda visitarla toda y no y esta presa también actual y esta apuesta malo también es importante destacar que era necesario como dice para nosotros para el turista y para que también podamos visitar nosotros desde ese espacio también tener miradores tener un lugar para mirar hacia el mar porque estamos todos como en algún momento no mirando dando decisiones de espalda al mar pero con todo lo que está pasando en el lugar con el cambio climático con la basura en los mares que se ven habitualmente que se hubiera visto en imagen y demás en un sentido a ser un cambio rotuladamente ¿no? si sin duda yo creo que bueno justamente una de las cosas que se hablaban ahí que uno de los peines estaba comprometido con algunas rocas de acuerdo a la basimetría que había realizado el puerto se llegó a un acuerdo creo yo de que ese peine que es justamente para realizar un paseo costero para que la gente pueda ir disfrutar de los paisajes de ver contenidos cruceros y demás porque en este momento por ejemplo ahora no se puede entrar al puerto la gente no podía entrar al puerto la gente es la gran desiguridad que hay entonces estos lugares o este peine como digo yo muelle que sería un camino costero estaría fuera de la zona de seguridad del puerto donde la gente de la ciudad puede disfrutar del mar del canal de la bahía cuando están hilos ver los cruceros cuando llegan o cuando se van y también para los turistas por supuesto es importante destacar también en esta reunión lo saco porque la verdad que ha habido mucha mirada y de diferentes sectores de la comunidad eso es importante destacable porque ha sido tan importante que para que se pueda avanzar estaba la gente de la Secretaría de Ambiente en el Ministerio de Producción de Ambiente de Inicio y también siente que ha estado en el turismo habitualmente y eso es como valorable para poder avanzar en estos procesos que a veces es como decir bueno esto va a causar un impacto esto va a ser que va a ser ¿se ha hecho un estudio previamente? seguramente lo que pasa es que justamente lo que decís vos es que nosotros estamos acostumbrados que la parte gubernamental o municipal hace un proyecto y lo hace un proyecto solamente utilizando los profesionales que tiene cada ente que yo no dudo nosotros no dudamos en la población no duda que sean ironios para hacer este proyecto pero muchas veces como pasó ahora nos damos cuenta que una vez este proyecto presentado tiene algunas falencias y que gracias a estas reuniones previas a donde se discuten estas situaciones y la gente opina logramos tener alguna mirada más amplia del problema que podría haber sido inmuebles si se hubiese dicho solamente con el proyecto que estaba presentado entonces en esta reunión se discutió se habló cambiamos ideas y logramos por lo menos hasta ahora veremos que pasa después en el final del proyecto donde a través de las opiniones de los diferentes actores que estuvieron en la reunión creo yo que se llegó a un buen proyecto para defender un poco la economía y la economía al principio que es lo que el puerto pretende y por supuesto el medio ambiente que también es muy importante porque justamente el negocio que tenemos nosotros tanto en la ciudad como en los particulares es conservar la naturaleza lo mejor posible para que la gente que viene de afuera y nosotros mismos como dijimos antes lo disfrutemos de la mejor manera y seguro es un compromiso de la social empresarial que ustedes también tienen respecto a bueno a cuidar el ambiente a preservarlo y cuando realizan también las limpiezas porque hemos notado también que nosotros se han comprometido y se han sumado diferentes gente de diferentes tratos y diferentes tratos de universidad para alumnos docentes y por supuesto nosotros estábamos hace un tiempo ya estaba el proyecto de una llaga que es también el proyecto que iniciaron la asociación de guías del turismo de tierra del pueblo y que se consensuó con las diferentes empresas que trabajábamos en el canal y que funcionó y funciona muy bien y por supuesto como todos sabemos la gente es solidaria la gente cuando uno dice bueno vamos a hacer una limpieza que seguían los chicos los grandes todo el mundo viene trae cosas y colabora para que se limpie el canal y que se mantenga linda nuestra casa por supuesto y ha habido también oportunidades en que se han hecho en las islas también un poco más alesadas y que se han encontrado en las islas y se hace en las islas y se hace en la costa en la costa hasta donde llegamos nosotros pues afuera lamentablemente seguramente si uno va más allá se va a encontrar con la sorpresa grande de que tenemos un basural y demás cosas pero que bueno que en el futuro tal vez se podrán realizar limpieza de ese sector también y eso es lamentable pero bueno de a poco por eso va tomando conciencia y bueno la gente va tomando esto como también una cuestión que tiene que que sea así porque si no hacemos ese cambio tan profundamente también en lo no es diario ¿no? en lo diario también no nos ha cambiado lo que dice para dejar las islas de la visión y por eso lo tenemos acá morimos porque la verdad que eso de lo que dice el reciclado el cuidado digamos en tratar de darle a la comunidad esa orientación ¿no? para que lo realice sobre todo cuando el turista también viene de visita y su entre también estos cambios viniendo de los intereses de los lados ¿no? seguramente si nosotros mostramos nuestra casa limpia ordenada y en un ambiente turístico como pretendemos el turista nos va a apreciar y nos va a recomendar y nosotros de todas maneras presentamos una casa que no tiene tanta liqueza que está desordenada y que no tenemos buen servicio seguramente nos van a recomendar nuestra visión de la cosa es que debemos como dije antes debemos trabajar primero para nosotros para tener la casa en orden y por supuesto después eso va a sustituir el turista también y también así te recuerdo la reunión ha hablado también de esto del tema de los efectivos de que cuando llegan al turismo se utiliza o en algún lugar o es fácil tener el mercado el lugar el lugar para estar los efectivos intensivos ¿no? eso también ¿no? eso estaba bien hablado se ha visto en la ciudad misma no solamente en el porto se ha visto en la ciudad misma que está de alguna manera haciendo un tratamiento a la no todo por supuesto o desgracia pero por lo menos hay campanas donde están las botellas de plato las botellas de vidrio hay que tal vez generar algún recipiente más para las cosas de papel cartones y demás que eso se puede reciclar instantáneamente y por qué no pensar la cultura en un reciclado total de la basura que producimos en la ciudad que es mucha y que además se lleva ya los basurales que tenemos a los costados de la ciudad no están dando abasto y tendría que ver de alguna manera en la visión de futuro hacer un tratamiento adecuado para que esa basura no termine en la basura sino que termine reciclada en diferentes cosas que podemos utilizarlas nosotros o comunicar cosas para exportar o para mandar a diferentes lugares del país nos falta mucho pero lo que pasa es que si no damos el primer paso no vamos a hacer nunca de todas maneras yo digo siempre que no hay terapia que no se hace si no empezamos a gestionar desde ahora aunque sea 3 botellas de plástico y 4 botellas de vidrio nunca vamos a terminar de editar a la gente para que eso se utilice por eso ustedes trabajan muy bien con esto es importante si nosotros se puede existir trabajamos con los patamares tenemos todos los recipientes donde reciclamos los diferentes tipos de basura lo que pasa que lamentablemente hasta hace muy poco tiempo eso iba solamente a un contenedor donde se retiraba todo junto ahora parecería que a través de la nueva disposición de puerto que está trabajando bastante bien para cambiar esa situación entonces en 2023 ¿cómo esperas en 2023? bueno en 2023 espero que tengamos el proyecto en definitiva presentado en la nueva presentación nos muestre los progresos que hemos tenido a raíz de las diferentes opiniones de los actores que tuvieron en la reunión y aplicar enseguida las cosas porque nosotros somos muy de hacer proyectos y grandes cosas y en definitiva resulta no se termina de hacer nada esperemos que todo este trabajo que se está haciendo muy bien llegue a un puerto como quien dice que bueno y la verdad que es interesante esto que podamos escucharlo algo porque este año de 2023 que era mucho después también de pandemia no va a suceder que se hablaba acá en ese momento de que no hizo ahora tanto el turismo y demás y se empezó a reflotar un poco más todo esto y como que se fue un poco más también con esto de este genio que está en el 2022 claro la pandemia nos trajo un problema gravísimo pero una vez que salimos de ella o menos que tratamos de salir de ella la gente ávida de viajar de conocer lugares y demás sobre todo los argentinos porque han tenido mucho en invierno todos sabemos que se colapsó con toda la gente de la provincia del país que además venían a esquiar pero también venían a disfrutar de nuestra ciudad ¿no? bueno y ahora con los patamaranes están llegando y están en azul como decía no, los cruceros en realidad los cruceros están viniendo no tan completos pero están viniendo de poco lamentablemente algunos ya traen algunos problemas de COVID y demás pero creo que el ministro de salud está trabajando muy bien en eso y está siendo control pertinente para que no tenga problemas en la ciudad se está tomando medidas a respecto a eso también y bueno que se que se que se a las vacunas por supuesto hay que seguir colocándose las y para no esto es así todavía estamos en una situación no de riesgo pero hay que cuidarse hay que seguir cuidándose por eso ¿algunas redes sociales? nosotros bueno tenemos las páginas de Canonejo Catamarán en Llamanas en Vita en diferentes redes sociales que nosotros hacemos las publicaciones por supuesto de nuestras excursiones y demás pero también tratamos de hacer conciencia de lo que estamos hablando de cuidar el ambiente de cuidar los animales de cuidar las aves y sobre todo ahora que tenemos este problema del incendio de tratar de ser cautos y no hacer fuegos en lugares que no están autorizados que tengo entendido que no está autorizado hacer fuego de ningún lado y eso debía respetarse porque muchas veces uno quiere hacer un domingo de sol un asadito que se lo ese asadito si uno no apara como pasó ahora me imagino yo no apara bien el fuego queda ahí de noche se prende hay viento y obviamente nosotros tenemos una provincia que tiene 700.000 hectáreas de bosque las cuales están en algunas oportunidades muy secas y es muy fácil de que un fuego se propague inmediatamente por lo que está sucediendo ahora negativamente no realmente lo que yo termino a tener el trabajo que yo soy hoy esos meses y bueno por el tiempo que va a llevar también esta lamentable situación que son que vino la verdad estoy muchísimo por haberse tratado algo que le ha quedado No, no, simplemente ya que hablamos del incendio me gustaría tratar de comunicarle a la gente de que somos muy solistas, todos son diarios, la gente está pidiendo que lleven diferentes elementos, pero desde mi opinión lo que habría que hacer es gestionar esas cosas, o sea, habría que juntarlas en algún lado, que alguien se encargue de juntarlas en algún lado y después ir gestionando de manera de que se mande lo que se necesita para la gente que está trabajando en el lugar, bombero, voluntario y demás, porque si no lo que pasa siempre se colapsa todo y en definitiva no tendría sido un problema, lo que sobre para las cosas es que sobre, gracias a Dios, que se pare el rápido del incendio, que se utiliza el acutivo para, bueno, para familias que lo necesiten o para diferentes eventos que sucedan en la ciudad, ¿no? Sí, pero debería tener una visita un poco más ordenada y, bueno, estas sesiones se vieron así como de golpe también y, bueno, pero está bien lo que dice, porque la verdad que en esta situación que nos agarró todo así como de golpe, no, no sé, la verdad que tiene mucha preocupación sobre todo, pero bueno, hay que ocuparse también. Realmente es grave. Es grave. Es grave. Bueno, Monimo, le agradezco mucho por haberse acercado, le agradezco la presencia y, bueno, y felicitamos por el trabajo que hacen, estaremos ahí también atentos a seguir, por supuesto, defendiendo, cuando se realizan mi pieza, cuando, por supuesto, se realizan este tipo de trabajo, y, bueno, estaremos hablando para el año que viene, seguramente en un año más. Bueno, como no, del contrario, el agradecido soy yo y, nuevamente, bueno, aprovecho de la oportunidad a la gente, desean de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, seguramente mató un poco todavía, pero esperemos que todo este que está pasando en el bosque se solucione rápido y tenemos que tomar conciencia de que estas cosas van a servir para que nosotros, a futuro, nos cuidemos más en este sentido. Claro, tenemos más conciencia realmente de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un corte y tenemos que ir y convierte por la de nacionalizados.